¡Suscríbete! En el único agujero que hay que va a caer al último Es que en verdad, eso me pasó en la partida anterior O sea, me caí, 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 como por tres niveles Y en el último me quedé quieto sin correr Y caí a la mierda este y me morí Básicamente ¡Ah, puta! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Me ha pasado lo mismo! Ya está al mismo nivel que yo Te voy a cortar el camino No, no, no que cabrón que eres, chaval Te parta un rayo Cabrón que me he caído por su culpa No, que dices, no ha sido por mi culpa Es que... Tus dedos no tienen el suficiente Grosor para apretar la W dos veces Y claro, claro, claro Tienes manos de bebé Me he caído Tendrías que caes pero en The real life In the real life In the real no No estamos en el LOL ¿Qué cojones me estás contando? In the real life, o sea, ha parecido que has dicho In the real life Sigamos, idéntico a lo mismico Claro, claro Venga, que gano Básicamente 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 Se me ha caído No No Uy Uy, que gano Agono... Agono me cago en tu madre Me he caído en el jodido hueco que has hecho, tío He muerto Básicamente han muerto Muerte He ganado, he ganado otra vez Venga, ya La anterior partida de mi la gané yo Es que ahora nos metemos Vamos a la D ¿A la D? Si Es exactamente igual Me cago en todo Que asco Que cutre Que cutrecito Que cutrecito Ya lo sabía, es muy cutre No os metáis Que no, que broma Os dejaré el like en la descripción Como siempre Por si os queráis meter Ahí para mí es un tolentitito Tolentitito ¿Sabes? Tolentitito Vamos a intentar pasándonos esto pero yendo así A ver si podemos A ver si podemos A ver quién gana Imposible, tío A ver quién gana, venga ¿Sabes qué te voy a ganar yo? Que soy el puto amo de TNT room, no? Me da igual, pero macho Pero macho, que mierda Que me cago en yo Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Bueno, a decir... ¿Esta mierda dónde empieza? ¿Esta mierda dónde empieza? Bueno, es decir que tengo Que me he creado hace poco Y básicamente me he creado un canal Un canal secundario en que Un canal secundario en el que Voy a subir música sin copyright El canal se llama Non Copyright Non Copyright Music Lo mejor, Non Copyright Music Ah, sí, con flow Y con swag Y bueno, pues Lo he dicho, lo dejaré en la descripción por si os queréis pasar Y tal, junto a la IP De este server Con swag yolo Con swag yolo Con swag yolo, digo, jaja Me cago en el puto lag, va muy lagueado Es que simplemente te has caído Por los huevos que lo he estado haciendo No, pero porque va muy lagueado este servidor en serio Ya, te lo he dicho Y me caigo siempre Por los putos agujeros que hace la gente, tío Soy más armado Joder Me he vuelto a caer Venga, gono Te corte el paso Te corte el paso No, 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 otra vez Uy, uy Uy, si me llegaba a cortar el paso, chaval No, no, tío Te he caído Te parta un rayo, cabrón Hostia, me he caído yo también Te follen Me he muerto Me he muerto Me he muerto ¿Qué dices? Venga, venga que gano Venga que gano No No Ahí, me he muerto No, que se muere de verdad, chaval ¿Sabes? Básicamente ¿Vamos a la B o qué? Vale Pues venga, vamos a la B Vamos a intentar pasándolo como yo te lo dije Venga Luego otra es que son todas las arenas, son todas iguales Vamos, venga, vamos Así Imposible Hazlo ¿Quién es mí? Sí, 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 una mierda Una mierda, ya me he caído en la última... Ya estoy en la última parte, por ir así Luego el chaval Estoy preparando el terreno para cuando tú llegues, tranquilo Muérete, cabrón Venga ya, chaval Venga 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 Hijo de puta, tío Hijo de puta Estaba todo calculado Fríamente calculado Muérete, desgraciado Ojalá explote Ahora te estoy preparando yo este para cuando caiga y caiga directamente al final Me he caído Cabrón Cabrón Qué cabrón, chaval Soy pro I am pro, baby Bueno, chavales Espero que os haya gustado Lo dicho, os dejaré el canal secundario en la descripción por si os queréis pasar También dejaré el like del server por si os queréis pasar también Aunque va muy lagueado Y bueno, no me ha gustado mucho Es la primera vez que he jugado en este server Y bueno, despídete, Mazing Chao Espero que os haya gustado Like favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Ojalá explote Ojalá explote time